Vamos a ir a conocer esta historia particular, porque en Arce, a partir de un robo, cuando Catalina Parodi decide publicar esto que vamos a ver ahora. Allí dice, me sacaron de mi casa la bicicleta. Si alguien sabe algo, por favor, me avisa. Cualquier información que tengan, si pueden compartir, también me ayudarían desde ya. Muchas gracias con la foto de la bici. Alguien se la había sacado de su casa. Y le vamos a preguntar a Catalina, que está allí en Kibili, en San Diego.